Yo entré en la Peña a la Bota cuando se formó la Comisión de Peñas. Debe de hacer como 35 años por lo menos. Yo entré en la Bota hace bastantes años, yo creo que 15 o 20. Así se netic. Familia es daizan kide, baina ahora en Iranaia tabiok. Soy socio desde hace un año. ¿Qué es la Fiesta de Estella? El nuevo proyecto de la Bota pretende que su local no sea una sociedad gastronómica, pretende que su local sea un local abierto tanto a sus socios como a los distintos colectivos de la ciudad. Lizaran jende asko baditugu nahi esberdinak, egiteko gogoa, bai? Gauzak egiteko gogoa eta Lizarra bizirik ikusteko gogoa. Elkarte bat ez dut behar, bai? Niku behar dut espazio bat eta ekimena dituen jendea elkartzeko modu bat. Hay contemplado en el diseño y en el proiecto una cocina de grandes dimensiones. Pero sí que hemos hecho hincapi en que la sala principal sea una sala de ciento y pico metros en la que podamos organizar actividades, presentaciones de libros, conferencias, charlas, proyecciones. Antzerkiak, maillenguruak. Hama naiz eta nik uste dut Lizarra no es dagoela gauzageiegi eta labotan bai egoten direla egoten direla ipuinkontalariak eta egoten direla payasoak eta egoten direla payasoak eta egoten direla gauzak egoten direla umentzako aztean zehar abatxaldetan zerbait egiteko Lizarra falta dena. La unica manera de en Estella era hacer actividades y de hacer algo es reunirse en alguna sociedad tipo esto y movilizar un poco lo que hay que hacer en Estella porque Estella está muerto últimamente. Hori eman godi gu, hori eman digu horain arte eta emendik aurrera are gehiago obra arekin geratuko zaigun espazio hori niretzatze zango da mundiala. Estamos dentro de una campaña de captar más socios y socias, de que es el momento de sumar, de ampliar y bueno, yo creo que tiene cabida todo el mundo. A día de hoy somos 86 socios y socias, de aquí a julio 100 personas más entran en el proyecto. Para esto hemos sacado una oferta, que está muy bien, que son 1000 euros de entrada, que se puede pagar en 4 plazos, bueno, se podrían ver las condiciones a nivel individual. Luego, aparte, al margen está lo que son los socios colaboradores de La Peña La Bota. Tradicionales de toda la vida, que hacen una aportación para las actividades de La Peña, como son carnavales, fiestas y demás. El ser socio del local te va a dar la posibilidad de contar con una llave de acceso y de tenerlo a tu disposición. Que ahora mismo es una oportunidad única para tener un local y un sitio donde hacer cosas para toda la vida. Al final esto tiene que ir pasando de generación en generación y entrando gente nueva. Yo tengo una hija de 31 años y desde el día que nació la apunté a La Peña La Bota. Sigue siendo socia de La Bota, aunque no participa en nada porque su vida está fuera de Estella y sigo manteniendo la cuota. Espero muchas cosas, espero que la gente se mueva, espero que haya un ambiente que no ha habido nunca en Estella, el tema de conciertos, el tema de hacer actividades tanto para niños, para la gente más mayor. Yo estoy convencida de que el proyecto va a salir adelante, está siendo difícil, pero bueno, lo conseguiremos. Etorri gurekin, bai, etorri gurekin gazak egitera eta ongi pasatzena. ¡En un baillet! Música Gracias por ver el video.